Sol, sol, re, re, la, la, mi, mi, do, 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 para, 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 para. Cuide, 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 cuide. Vení, cuide. La torre hacemos... Ah, los acústicos vamos a hacer. Ah, aquí no. Acuda. Está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer este tema. O sea, así, tipo jazz bajito, ¿viste? Y con tres voces, porque en el final dos. No, pero acá tenemos la... Acá, no se falta. Acá bajito. ¡Anda! Vení, ¿me podés ajustar el tiempo? Fuerte. Yo quisiera que me pasaran los acuerdos. Ah, claro. Bueno, vamos a hacerlo de arriba. Vamos a hacerlo de arriba. Claro, lo enganchamos así, ¿tendés? Y arrancamos, ¿eh? Vamos a hacerlo de arribeño. Vale. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. No, 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 no. Ay, si pudiera matarlos, haría sin ningún temor. Sí. Sí. Y el galerita, alien, un tonto. Qué siente muy sano. Ya sé lo que da libertad. Muy bien. Sí, ahora que puedo amarte. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. I'm gonna love you baby, 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 baby De donde quede aire, calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás Esa careta idiota que tira y tira para atrás He muerto muchas veces acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va Y en mi tumba tengo visto ni cosas que no me hacen mal Después de puertas, nena, vos ves en raza mi嗎? Después de puertas, nena, vos ves en raza mi hij контano Después de puertas, nena, te ve en raza mi hija Gracias.